Hola a todos, me llamo Dani, soy estudiante de quinto año de medicina y hoy vengo a hablaros de mi experiencia los últimos años antes de entrar en medicina, lo que aquí en España llamamos como bachillerato, esos últimos años antes de acceder a la universidad. Vamos allá. En España, para poder entrar a la universidad con 15, 16 años, lo que haces es cursar bachillerato. Es simplemente un par de años de formación en los que te preparas para presentarte a un examen y poder acceder a la universidad. Ya en esos dos años nosotros nos especializamos, y esto la gente que es de aquí lo sabe, y puede ser que hagas asignaturas un poco más sanitarias, un poco más de la rama de letras puras, un poquito más de la rama de ingeniería, matemáticas, dibujo, etc. Como que te especializas un poco. Una vez que terminas esos años de formación, te presentas a un examen de acceso a la universidad que se llama selectividad. Sé que esto depende de cada país, y hay países en los que haces un examen de acceso a cada facultad, o un examen de acceso a cada carrera, pero aquí hay un examen global para todo. Una de las cosas que más me preguntan es cómo me preparé ese examen, cómo viví segundo de bachillerato, que es el último curso, y cómo hice para organizarme, prepararme y tener todo un poquito a tiempo y no vivir con agobios. En este vídeo os explicaré rápidamente qué pasos seguía o cuáles eran mis principios a la hora de organizarme ese último año, o en qué me basaba yo. Y vamos con la primera clave, o para mí una de las cosas más importantes a la hora de preparar ese examen, o a la hora de enfrentarte a bachillerato, a esos dos últimos años en los que vives con ese agobio de quiero entrar aquí, o quiero estar aquí. Lo primero y más importante es dejar de ponerte metas. Algo que he aprendido y que aprendí, gracias a Dios, en aquel momento, es que no puedes vivir pensando en una nota o en una carrera. Tú no puedes pasarte dos años pensando en quiero un 12,8. Aquí en España el examen es sobre 14, ¿vale? Quiero un 13,1. Quiero conseguir entrar en esa facultad, en esa universidad. Dejad de poneros metas y límites. Este concepto lo afiancé más adelante mucho mejor, y es que si tú vives, estudias y te preparas pensando en el 10, pensando en ser el número 1, pensando en ir a por todas, vives y tienes esa experiencia de otra manera. Si tú vives pensando en voy a por un 13, voy a por un 13 sobre 14, voy a por un 13 y llegas y sacas un 12,9, bueno, pues psicológicamente no estabas al 100%. Lo que importa es que tú estudies todo lo que puedas, hagas todo lo que puedas, hagas el examen al 100% y luego, cuando tengas la nota, durante esos meses, ya decidirás qué quieres estudiar con la nota que tienes. Entonces, clave número 1, deja de situarte en un cuadrado en el que te centras en la nota que quieres sacar y en la carrera que quieres estudiar. Primero el 1 y luego el 2. Vamos con la parte gorda, la parte importante del vídeo. Bachillerato, cómo te preparas esos dos años. Es importante partir de la base que en bachillerato no nos conocemos nada, no sabemos qué nos viene bien, no sabemos cómo debemos de estudiar, de hecho el estudio ni siquiera es lo que es para mí a día de hoy estudiar, y sobre todo, y más importante, no conocemos nuestros límites. ¡Qué tontería, Dani! ¿Qué más dan los límites? ¿Qué más dan? No tienes ni idea de cuánto te puedes exigir, de hasta dónde puedes llegar, de psicológicamente cómo te enfrentas a casos extremos de estudio, con pocas horas de sueño, no tienes ni idea. Lo más importante en esta época es no jugar con esos límites, porque puedes salir mal parado psicológicamente, y eso es lo peor que te puede pasar. Vamos quizás con el mensaje más importante del vídeo. ¿Os acordáis cuando vuestros profesores, cuando erais pequeños, vuestros padres, vuestros familiares, os decían tienes que estudiar unas horas al día, tienes que desarrollar una rutina de estudio, tienes que... Tenían razón. ¿Por qué es importante esta tontería? Porque una persona que no está acostumbrada a estudiar, que no estudia, que se rasca lo que vienen siendo las... Si cuando queda un mes para este examen de acceso a la universidad, cuando quedan dos, cuando quedan unas semanas, de repente se pone al 100%, se pone a estudiar 10 horas al día, no está acostumbrado a estudiar 10 horas al día, no sabe, le van a salir mal las cosas, con muchísima probabilidad. Entonces, ¿en qué consiste esto? ¿Cuál es el método de estudio milagroso? Trabajar poquito a poquito, empezar el curso estudiando una hora al día, luego ir poco a poco subiendo a dos, luego estás muy acostumbrado a estudiar dos horas al día y no te llegan, y subes a tres, luego de las tres pasas a las cuatro. Es ir poquito a poco desarrollando una rutina de estudio en la que estés cómodo y en la que puedas aprovechar el tiempo. ¡Qué tontería! Esto no me va a servir para nada. Sí te va a servir, porque cuando termines el curso, cuando todo el mundo se tenga que encerrar a estudiar de verdad durante muchas horas al día, para ti estudiar cinco horas, seis horas al día es una tontería. Y probablemente tú en ese momento puedas subir y hacer siete, ocho horitas al día, cuatro por la mañana, cuatro por la tarde, y el resto están tirándose de los pelos porque no aguantan dos horas sentados. Y esto que os acabo de explicar, cura por un lado tu estabilidad, no te va a afectar psicológicamente seguir estudiando lo mismo, vas a tener más estrés, vas a tener más agodio, pero estás acostumbrado al trabajo que estás haciendo y además has estado trabajando todo el curso, hormiguita a hormiguita, moviendo los bloques y montándote el muro que te va a defender delante del examen. Este es el punto más importante del vídeo. Si ya no quieres escuchar nada más, puedes irte. El mensaje es este. Desarrolla una rutina de estudio desde el principio. No te des cabezazos. De repente no tengas un examen y te pongas a estudiar 10 horas al día. Acostúmbrate a estudiar todos los días un poquito. Ya sé que es el mítico mensaje, pero de verdad que funcionaba. Yo me acostumbré a llegar por las tardes y estudiar mis 4 horas. Me parece que estudiaba 4 horitas todos los días, 4 o 5 horitas cuando llegaba por la tarde a clase. Y conforme se acercaba el examen fui añadiendo horas. Ahora voy a hacer 2 horitas extra por la mañana, ahora 3 por la mañana. Uy, ahora estoy haciendo 4 por la mañana y 4 por la tarde y estoy comodísimo porque las asignaturas estas me gustan, me las distribuyo bien. Y prácticamente cuando llegó a esa actividad yo estudiaba un montonazo de horas por la mañana, un montonazo de horas por la tarde. Tenía mi estrés, tenía mi agobio, pero estaba cómodo. Para mí eso era normal. De verdad, punto importante del vídeo. Rutina de estudio. Porque si hay algo que repetimos mucho en este canal, lo único que te salva cuando no tienes motivación, cuando no tienes ganas y cuando nada de ti tira para adelante, es la rutina. En mi caso, y es que esto que estoy explicando es sobre todo para bachillerato, esto a mí durante el bachillerato me funcionó. Yo poco a poco fui estudiando las mismas horas todos los días, que al final no me costaban tanto porque eran horas que hacía todos los días y me fue muy bien. Si no recuerdo mal, mi media en bachillerato terminó siendo de 9,9, entre 9,9 y 10. Así que esto en bachillerato sí que funciona. Y lo que va a ocurrir es que cuando termine ese curso y todos tengáis un mes, dos meses para preparar ese acceso a la universidad, todo el mundo que se ha estado rascándolas de repente va a tener que ponerse a estudiar muchísimo y tú vas a estar tranquilamente en tu rutina de estudio, acostumbrado a estudiar tus horitas y vas a hacer las cosas de otra manera. Así que dos puntos súper importantes y claves de este vídeo. No vayas a por una nota, no vayas a por una meta, ve a por el número 1 y desarrolla tu rutina de estudio. Y el tema de la meta lo aprendí de verdad con un muy buen amigo mío, que de hecho grabamos un podcast con él, que preparó el MIR, el examen de acceso a la especialidad, y siempre me repetía lo mismo. Deja de limitarte, deja de poner un puesto, deja de poner un número, vete a por el número 1, vete a por el 14. Esa tiene que ser tu mentalidad. Tu mentalidad es de que te lo mereces y punto. Tú has estado trabajando todo el año, te lo mereces como cualquier otra persona. Vea por ello, ya verás como la experiencia es completamente distinta. Que luego no ocurre, que luego no va bien. Al menos tú lo que has tenido es mentalidad. No es lo mismo actuar como si te lo creyeses, que actuar creyéndotelo de verdad. Sé que es una etapa difícil, es una etapa en la que tenemos 16, 17 años, tenemos un montón de distracciones, un montón de cosas nuevas, no estamos acostumbrados a estudiar. El estudio es otra cosa completamente distinta para lo que es para mí ahora estudiar. Pero es una etapa importante, es una etapa en la que puedes, uno, acostumbrarte a desarrollar esa rutina de estudio, y de alguna manera, por triste que suene, decide algo tu futuro. Que luego es cierto que si no te sale tan bien y no consigues entrar en una facultad que tú quieres, puedes entrar a otra, intentarlo otro año. Aquí no existe eso de años perdidos, que es otra cosa a la que le tenemos mucho miedo. Pero de verdad, tomaros estos cursos con importancia, porque uno nunca sabe lo que le puede pasar. A lo mejor no te lo tomas en serio porque ya tienes el acceso a una universidad privada, pero de verdad que la vida da muchas vueltas. A lo mejor entras en esa universidad privada y en la mitad no puedes pagártela, y tienes que cambiarte a una pública y tu nota no te llega porque no te lo has tomado en serio. Cuidaros mucho, cuidaros psicológicamente, haced deporte, salid con amigos, pasaroslo bien, pero de verdad, este ámbito tomároslo con seriedad porque es importante, porque no es tan difícil como parece y porque trabajar poquito a poquito merece mucho la pena. Ya he conseguido explicaros las dos cosas más importantes para mí y no os olvidéis, trabajad mucho en vosotros mismos, salud física y salud mental. Cuidaros mucho, espero, nos veamos en el próximo vídeo. Chao.